Yo creo que se empezó a laburar del 6 de enero con el objetivo de día a día ir mejorando y tratando de llegar a un federal de una buena manera y bueno, por suerte se llegó al federal y la liga se arrancó, si bien los dos primeros partidos por ahí no estuvimos a la altura de las circunstancias pero ya ahí fue el detonante el segundo partido para ver que no nos iba a sobrar nada que íbamos a tener que estar comprometidos con la causa porque iba a ser dura y bueno, lo fue hasta el último partido, hasta el segundo tiempo también de este último partido que se abrió y bueno, de por ahí los jugadores pudieron dar el paso al objetivo Yo no me siento el técnico del plantel este, yo soy uno más del grupo, una parte del cuerpo técnico Yo creo que el trabajo que hace Uli y Mauri con el plantel de estos 24 jugadores ha sido excelente muy profesional, de muy buena manera, ellos tienen una disposición para el laburo excelente entonces no hay que trabajar tanto, o sea, hay que tratar de ordenarlos, de domingo a domingo por ahí no errarle en los cambios, qué sé yo, pero después yo te digo la verdad, no me siento el técnico sino una parte más del cuerpo técnico Felicidad, una felicidad enorme, ¿no?, por entrar y por ahí convertir pero bueno, también tuvieron mucho que ver mis compañeros que hicieron el desgaste y estábamos tranquilos estábamos tranquilos porque sabía que en cualquier momento podíamos abrir el marcador El grupo está metido en los dos torneos, en liga, en federal, acá nadie de los 23, 24 jugadores que somos, nadie se siente jugador de liga ni de federal todos los días vamos a entrenar con la misma alegría después los técnicos deciden, pero al que le toque lo hace de la mejor manera Recién Darío medio como que se desligaba un poco de este título dejo en tu boca que desmientas eso No, no, él, el bully, Mauri, el kinesiolo, el masajista, utilero también que siempre están metiéndole la mejor onda en el vestuario los dirigentes que siempre están con nosotros, desde todo esto ¡No te metas, Nico! ¡No te metas!